Música Muy buenas chicas y chicos, aquí estoy de nuevo y hoy os traigo mis 10 imprescindibles por el momento de crema, cuerpo y otras cosillas que uso Empiezo por esta crema de Neutrogena Es hidratación profunda, piel seca Yo la uso para todo el cuerpo después de la ducha porque al ser diabética, en los pinchazos, esas marquitas de pinchazos se me quitan y desde que la uso se me quitan y otras hidratantes no me la quitan Así que si hay algún diabético que la use, a ver si le va como me va a mí Al igual que también uso la de manos, que en este tiempo, que ahora es invierno se resecan mucho y me va muy bien Se nutre mucho En esta parte me suelen salir pecas Y uso la crema de Aven de protección de 50 Sé que a alguna gente le gustan las pecas, a mí no me gustan nada Y sí que a lo mejor no la quitas pero evita que te salgas más con el sol Y antes del maquillaje siempre me la suelo usar si voy a salir a la calle Si es de día Esto que uso de Pandas Dream Es como un contorno de ojos Para mí es que lo refresca Me lo echo hasta maquillada Y me da una vida Si tengo los ojos cansados Me va muy bien y estoy muy contenta con él No es que le vea grandes resultados de que quita las ojeras ni nada Pero sí refresca la piel Y me da vitalidad Me da vida en la mirada Para el pelo, oro fluido Ahora que lo tengo más blanco Lo que suelo hacer es Me lo echo por todo el pelo Me lo lío con papel film Y lo dejo actuar unos 30 o 40 minutos Y yo se lo veo más nutrido y más fuerte Para la cara por ahora Por eso digo Mis 10 imprescindibles por el momento Uso este serum De Lancome Visionary Corrector fundamental Advanced Ya se me está gastando Y digo por el momento Porque en el tema de cremas y demás Cuando se me gasta Me voy a otra marca O siempre usando Contorno de ojos Serum hidratante Me voy a otra Porque es que Es como que Mi piel se acostumbra Y no le veo el cambio De cuando uso otra nueva De contorno de ojos De Siseido Bio Performa También se me está agotando Y ya en breve Repondré nueva Y os mostraré lo que voy usando Si va bien Y con esta Si estoy muy contenta Me he visto Me he visto un contorno Bien A la hora de maquillarme Y demás Estoy contenta Y también Que vamos Creme hidratante De Lancome Visionary Creme Multicorrección Fundamental Asban También la Está agotada Ya prácticamente Tengo que ir Ahora Iré mirando A ver Con cual le va mejor A cada piel Y a ver Que me van mandando Para el cuerpo Desde que lo conocí No lo dejo No lo dejo Bio hoy A mi me quita Todas las cicatrices También los pinchazos De la insulina Las manchas Es maravilloso Además que huele Muy bien A mi me gusta mucho El olor No me falta Nunca Y para terminar El compil ¿Por qué? Porque uso muchos tacones Y necesito siempre Echarme Para que no me haga Rosaduras Y siempre Antes de salir De fiesta O cuando me voy a Poner los tacones Me los pongo Y me va muy bien No me hace Rosadura Y voy muy cómoda Y estoy contenta Con él Y hasta aquí Este vídeo Le he querido Hacer el cortito Para que no Aburráis Y tener un poquito De temas de crema Y esto por ahora Son mis días Imprescindibles Hay algunos Que los voy a cambiar Como el Neutrogen Alvio Hoy No lo pienso cambiar Pero de crema Ser un contorno De ojos Si cambiaré Próximamente Y ya os contaré Con un nuevo Muchísimas gracias Estoy muy contenta Con el canal Espero que Si os ha gustado Le den mucho Like Manitas arriba Que os suscribáis Como siempre Os cuento Me podéis encontrar En Instagram Como Chario86 O en 21button Como CharioMM Muchísimas gracias Y muchos besos